Control de asistencia está habilitado. Por favor, registren su asistencia. Vamos a empezar. Mientras colocan su asistencia, vamos a empezar la clase respondiendo a algunas preguntas. Dice, podría volver a explicar el asentamiento por conciencia, es decir, el caso que presentó la anterior clase. No puedo comprender acá en el último caso, que es este. Y el día de hoy vamos a repasar. Vamos a volver a repasar esto. Estos últimos, los tres casos. Entonces, durante la clase vamos a responder. Segundo, dice, para determinar si un suelo es sobre consolidado o normalmente consolidado, se debe observar si el esfuerzo de pre consolidación es igual o mayor al esfuerzo efectivo inicial. Sí. Eso a través, tal vez más claro, a través de la razón de sobre consolidación, que es la división entre el esfuerzo de pre consolidación, dividido entre el esfuerzo actual. Si es igual o parecido a 1, entre 1.1 y 1.2, el suelo se denomina normalmente consolidado. Si es mayor a 1, mayor a 1.2, 2, 4, 3, 10, 20, 50, el suelo se denomina sobre consolidado. ¿Ya? Ahora pregunta, ¿qué pasa si el esfuerzo inicial es mayor al esfuerzo de pre consolidación? Bueno, y aquí hay que determinar o hay que recordar la definición del esfuerzo de pre consolidación. La definición del esfuerzo de pre consolidación es el máximo esfuerzo al cual ha sido sometido el suelo en toda su historia geológica, incluyendo el esfuerzo actual, incluyendo el esfuerzo actual. Entonces, si pasa esto de que si el esfuerzo actual es mayor al de pre consolidación, no estamos ante el esfuerzo, no está bien definido el esfuerzo de pre consolidación, porque el esfuerzo de pre consolidación es el máximo esfuerzo al cual el suelo ha estado sometido en toda su historia, incluyendo el estado actual, incluyendo el estado actual. Por eso es que en este ejemplo, en cada uno de los tiempos, se ha ido definiendo el máximo esfuerzo en toda la historia del suelo, incluyendo el esfuerzo actual. Vean que en la etapa ocho, vemos que en la etapa uno, en la etapa dos, tres, cuatro, todos son menores a mil, pero el actual es cuatro mil. Entonces, el esfuerzo de pre consolidación se define como el máximo esfuerzo, incluido el esfuerzo actual. Es por eso, en esta pregunta, que no sería posible que el esfuerzo actual sea mayor al esfuerzo de pre consolidación por la definición del esfuerzo de pre consolidación. El esfuerzo de pre consolidación es el máximo valor en toda la historia geológica, incluyendo el esfuerzo actual. Y entonces, si el máximo valor es mayor que la definición, el suelo es un normalmente consolidado directamente, porque el esfuerzo actual es el máximo esfuerzo al cual el suelo ha estado sometido. Ya, por definición, vamos a responder, por definición, el esfuerzo de pre consolidación es el máximo esfuerzo en toda la historia geológica. Y, por definición, el suelo, incluyendo el esfuerzo actual. Por lo tanto, el suelo es normalmente consolidado. Por eso es que la razón de sobre consolidación solo puede tomar dos valores, o sea, dos rancos. Normalmente consolidado es o ser igual a 1 o cercano a 1, 1.1 o 1.2, o mayor a 1 o 1.2, mayor. Puede ser 2, 3, 4. Pero jamás, jamás, nunca, la razón de sobre consolidación es menor a 1, por la definición del esfuerzo de pre consolidación. ¿Se entiende? Ya, entonces, continuemos repasando, ya, repasando las ecuaciones, ya, las ecuaciones, que van a gobernar el asentamiento por consolidación primaria. Esta es trayectorias de rectas, ya, que se representan en índice vacíos versus logaritmo de esfuerzos efectivos verticales. Y es a causa de un estado actual en el cual está el suelo, con un índice vacíos y un esfuerzo efectivo vertical. Y este suelo es sometido a un incremento de esfuerzo. Hay tres situaciones. El suelo es un suelo normalmente consolidado. Es decir, que el esfuerzo actual es el máximo esfuerzo del cual el suelo ha estado sometido en toda su historia geológica. Es decir, que el esfuerzo de pre consolidación también es el esfuerzo que está sintiendo actual, o muy parecido, muy parecido, entre un rango de 1 o 1.2, ¿no? Entonces, cuando el suelo es un suelo normalmente consolidado y se incrementa el esfuerzo, y se incrementa el esfuerzo, lo que ocurre es que se deforma a partir de el índice de compresión. Ya, es por eso que la ecuación representa esta trayectoria lineal de índice de compresión multiplicado por el espesor del estrato entre 1 más el índice vacíos inicial, multiplicado por el logaritmo del esfuerzo efectivo más el incremento de esfuerzos, dividido entre el esfuerzo efectivo inicial. Esta ecuación representa esta trayectoria a lo largo de 5 años, ¿no? a lo largo de un periodo largo de tiempo. Y representa un estrato de arcilla saturado que se está deformando por el incremento de esfuerzo, ¿no? No recuerdo, creo que este cálculo sería más o menos 28 milímetros, 28 centímetros, algo así. Pero se puede volver a calcular. Ya, aquí vamos a utilizar una hoja de Excel para hacer estos cálculos. A ver, el esfuerzo efectivo inicial es 100 kilocalcales. El espesor es 100 centímetros. El índice de compresión es 0.24. Y el incremento en kilocalcales es de 700 kilocalcales. Entonces, aquí el asentamiento por el método métrico para un suelo normalmente consolidado es el espesor por el índice por el logaritmo en base 10 de los paréntesis. El esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos dividido entre el esfuerzo efectivo inicial. Todo esto dividido entre 1 más el índice vacío inicial, que en este caso es 1. Este es el resultado, 10.83 centímetros. Es decir, que a lo largo de un periodo largo de tiempo, el asentamiento por el método odométrico, calculado por el método odométrico para este suelo normalmente consolidado, es 10.84. ¿Qué pasa con? Es un suelo sobre consolidado. Esta situación ocurre para un suelo normalmente consolidado. ¿Qué pasa si el suelo es sobre consolidado? ¿Qué pasa si el suelo es sobre consolidado? ¿Qué pasa si el suelo es sobre consolidado? Aquí vamos a tener más datos. Tenemos que el OCR es 20. Y el esfuerzo de pre consolidación. ¿Qué pasa si el OCR es 20? ¿Qué pasa si el OCR es 20? Es 20 por el esfuerzo efectivo inicial, 2.000 kilopascales. Ese sería el máximo esfuerzo al cual el suelo ha estado sometido. En este caso, cuando el suelo es normalmente consolidado, ya cuando el suelo es normalmente consolidado, el OCR es 1. Entonces, su esfuerzo de pre consolidación es el mismo valor que siente actualmente. Son 100 kilopascales. Por eso es un suelo normalmente consolidado. Pero en un suelo sobre consolidado, el OCR es mayor que 1. En este caso se define 20. y el esfuerzo de pre consolidación es 2.000 kilopascales. Entonces, el esfuerzo efectivo inicial es 100. El índice vacío es 1. Aquí se utiliza el índice de recompresión que es definido como 0.02. ¿Qué pasa si el OCR es 0.02? ¿Qué pasa si el OCR es 0.02? Pero en el cálculo de ACAM, como es un suelo sobre consolidado y además el esfuerzo inicial más el incremento de esfuerzos no supera el esfuerzo de pre consolidación, ya no supera el esfuerzo de pre consolidación. Entonces, la deformación solamente ocurre con el índice de recompresión. Entonces, solamente se utiliza esta ecuación y sale 0.9 centímetros este cálculo, ¿no? Y eso es porque el incremento de esfuerzos más el esfuerzo efectivo inicial no sufra el esfuerzo de pre consolidación. Aquí suma 800 kilopascales y el esfuerzo de pre consolidación es 2.000 kilopascales. Entonces, la trayectoria la trayectoria que representa el asentamiento que se produce solamente ocurre con el índice de recompresión con la línea B. Ya como es en el caso de la etapa 6 y la etapa 7, ¿no? En la etapa 6 y la etapa 7, el incremento de esfuerzos no supera el esfuerzo de pre consolidación. Y esto deriva en el siguiente caso en el siguiente caso donde sí el suelo o el cálculo es un suelo sobre consolidado. El OCR es 20, el esfuerzo efectivo inicial es 100, por lo tanto, el esfuerzo de pre consolidación es 2.000, pero el incremento de esfuerzos es 2.500 kilopascales. Y aquí ya el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos es mayor al esfuerzo de pre consolidación. Entonces, aquí ocurren dos trayectos de deformación. El primero que ocurre es desde el esfuerzo efectivo inicial al esfuerzo de pre consolidación donde ocurre la deformación a través de la línea verde. Y a partir de ahí, la deformación a partir del índice de compresión a partir del índice de compresión desde el esfuerzo de pre consolidación hasta el valor del esfuerzo más del esfuerzo efectivo vertical del esfuerzo efectivo más el incremento de esfuerzo. ¿Cómo se traduce esto? Son dos ecuaciones, son dos componentes de la ecuación. El primero que es el espesor multiplicado por el índice de compresión multiplicado por el logaritmo del esfuerzo de pre consolidación entre el esfuerzo efectivo inicial que está el esfuerzo de pre consolidación entre el esfuerzo efectivo inicial dividido entre uno más el índice vacíos. Este es el primer componente más aquí vamos a más el segundo componente que sería el esfuerzo el espesor multiplicado por el índice de compresión multiplicado por el logaritmo en base 10 de el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos dividido entre el esfuerzo de pre consolidación esto divide entre uno más el índice vacíos inicial y este es el calculo de incremento de esfuerzos digo de asentamiento por el método métrico en el caso de un suelo sobre consolidado donde el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos supere el esfuerzo de pre consolidación ya como pueden ver el cálculo muestra diferentes comportamientos ¿no? el caso más crítico es que el suelo sea normalmente consolidado y se incrementa cuando se aplique un incremento de esfuerzos ocurra con la pendiente de índice de compresión y se incrementa el suelo ¿no? entonces este cálculo ya requiere de conocer el índice vacíos y el esfuerzo efectivo inicial del suelo que estamos calculando los espesores las propiedades del índice de recompresión índice de compresión si bien el dato del esfuerzo de pre consolidación o el dato de la razón de sobre consolidación para poder calcular esto voodoo recomienda que no se supere más de dos metros en cada uno de estos estratos que estamos calculando para aplicar estas ecuaciones por lo tanto a veces se hace necesario no a veces sino se hace necesario subdividir la arcilla en subestratos de no mayores a dos metros en subestratos no mayores a dos metros por ejemplo en este caso en este ejemplo donde se tiene el dato del punto azul ya se tiene este dato donde se tiene el dato de índice vacíos versus el logaritmo del esfuerzo efectivo inicial o el dato del esfuerzo efectivo inicial representado por el punto azul que se va a hacer el representativo de un subestrato de dos metros en la parte central ya y en la parte inferior y en la parte superior hay otros subestratos de arcilla que vamos a suponer que tienen las mismas propiedades que el dato que tenemos ya lo que pasa es que para obtener los resultados se necesita una muestra de suelo de una profundidad específica y sobre esa muestra de suelo se hace un laboratorio y se asume que todo el suelo tiene esas propiedades o muy parecidas ya entonces como como aplicamos estas ecuaciones en los otros subestratos en los siguientes subestratos y aquí lo que se hace es el uso de el uso de la transformación o el traslado de datos de un subestrato hacia el otro utilizando la gráfica de índice vacíos versus el logaritmo de esfuerzos efectivos ya y como se realiza ya nosotros tenemos este dato ya vamos a decir que tenemos el dato del índice vacíos y conocemos las propiedades del suelo es decir la configuración de la estratigrafía con sus respectivos pesos de este punto ya y vamos a ver distintas situaciones ya un caso uno ya vamos a ver distintos casos cuántos casos son 11 casos no son muchos en el cual nosotros tengamos que trasladar ya este resultado conocido a profundidades representativas de cada uno de esos subestratos en distintas condiciones por ejemplo este estrato que sea un suelo normalmente consolidado ya a esa profundidad y el dato que nosotros tenemos como dato sea un suelo normalmente consolidado es decir que sepamos que el esfuerzo que siente actualmente es el máximo esfuerzo en toda su historia geológica entonces aquí trasladamos ya los resultados de índice vacíos a otra profundidad para conocer el índice vacíos que va a tener a esta profundidad ya entonces si el suelo de dato inicial es un suelo normalmente consolidado si un suelo es normalmente consolidado hacia una profundidad hacia abajo ya un estrato hacia abajo es decir que tiene mayor mayor esfuerzos esfuerzos verticales ya porque a mayor profundidad mayores esfuerzos y que además el suelo y que además el suelo al cual estamos trasladando los datos es un suelo normalmente consolidado ya esto es importante saber porque el esfuerzo que siente actual es el máximo esfuerzo en toda su historia geológica ya entonces en el caso inicial de trasladar un dato ya de una profundidad hacia otra profundidad en suelos normalmente consolidados esto implicaría hacer el ejercicio de que el suelo normalmente consolidado inicial incremente el esfuerzo y como es un suelo normalmente consolidado esto se haga a través del índice de compresión a través de la línea roja por lo tanto nosotros podemos trasladar los resultados porque conocemos que en este punto el índice vacío es 0.9 y tiene este esfuerzo efectivo y conocemos el esfuerzo efectivo en este otro punto pero además sabemos que ambos suelos son normalmente consolidados por lo tanto aquí se hace un traslado se hace un traslado de resultados de tal forma que se conoce el índice de compresión y podemos calcular cuánto es la variación de índice vacíos en este trayecto teniendo en cuenta la variación de índice vacíos se puede restar al índice vacíos inicial y poder obtener cuánto es el valor del índice vacíos en esta profundidad de tal forma que ese dato nos sirva para el cálculo de asentamiento por consolidación en este estrato ¿se entiende la idea de lo que estamos haciendo? ¿de lo que trato de explicar? ¿hay alguna pregunta? ¿no? ¿sí? ¿sí? Ya. Continúo. El segundo caso es que el dato inicial sea un suelo normalmente consolidado, o sea, sepamos que es el dato que tenemos a esta profundidad, tiene este esfuerzo efectivo inicial, tiene este índice de vacíos, pero además sabemos que el esfuerzo de preconsolidación es este valor, por lo tanto el OCR es uno y el suelo es normalmente consolidado, y queremos trasladar este dato a otra profundidad, ya, a mayor esfuerzo, pero sabemos que este suelo del final es un suelo sobre consolidado, donde sepamos que el OCR es, digamos, 5, o un valor mayor aún. Entonces, el esfuerzo que siente ahora es un esfuerzo menor a un esfuerzo máximo pasado. Entonces, sabemos esos datos. ¿Cuál sería la trayectoria para poder determinar cuánto es el índice de vacíos en esa profundidad que requerimos para aplicar el método odométrico? Entonces, es este trayectoria, ya, el suelo es normalmente consolidado, y para trasladar el índice vacíos acá, ya, primero ocurre a través del índice de compresión, hasta el valor del esfuerzo de preconsolidación de esta profundidad, y a partir de ahí se traslada al esfuerzo que siente en esta profundidad con el índice de recompresión, ya. Entonces, este ejercicio es acomodando los datos que se tienen, ya. Entonces, aquí ocurren dos trayectos de variación de índices de vacíos. El primero es del esfuerzo del dato al esfuerzo de preconsolidación del segundo dato, esto con el índice de compresión, y luego el trayecto de la línea verde, que es con el índice de recompresión. Aquí se calcula la variación de índices de vacíos, y el resultado final, el resultado final sería el índice de vacíos de dato, menos el índice, la variación de índice de vacíos con el índice de compresión, más el índice de recompresión, la variación de índice de vacíos con el índice de recompresión. Entonces, este trayecto puede ser calculado de esta manera. Vamos a ver los otros casos. Ya, los otros casos es el caso 3, que el suelo sea normalmente consolidado, y el suelo que se llega es un suelo normalmente consolidado, pero la variación del caso 1 y del caso 2 es que la posición de los estratos sea en la parte superior, y esto implica que el esfuerzo al cual queremos llegar es menor al esfuerzo que tenemos de dato. Ya, es por eso que eso es un nuevo caso, y el trayecto sería de esta manera, y como el suelo es parte de un suelo normalmente consolidado, y llega a un suelo normalmente consolidado, el trayecto sería este. Ya, aquí lo que se conoce son los esfuerzos, los esfuerzos efectivos inicial, final, que siempre van a ser positivos, es decir, que siempre se va a tomar en cuenta la diferencia entre el logaritmo del esfuerzo mayor menos el logaritmo de esfuerzo menor, y se pueda determinar la variación de índice vacíos que existe en este trayecto, de tal forma que partiendo del dato inicial se sume o se reste según corresponde. En este caso, el índice vacíos, el resultado final va a ser la suma de la variación de índice vacíos de este trayecto. El caso 4 es cuando el suelo sea normalmente consolidado, y el dato final sea un suelo sobre consolidado. Pero aquí hay dos casos que se aumentan, el caso 4 y el caso 5, se separan cuando el esfuerzo de pre-consolidación, el esfuerzo de pre-consolidación de este suelo, es menor al esfuerzo efectivo del dato, ya de este dato. ¿Qué es lo que pasa? Que el esfuerzo de pre-consolidación está a este lado, por lo tanto, lo primero que ocurre con el suelo normalmente consolidado es el trayecto de la línea roja con el índice de compresión hasta el esfuerzo de pre-consolidación del dato, y a partir de ahí ocurrir el índice de recompresión por la línea verde hasta el esfuerzo efectivo. En cambio, en el caso 5, el esfuerzo de pre-consolidación es mayor al esfuerzo del dato, por lo tanto, el primer trayecto ocurre hacia el lado derecho, en el índice de compresión, hasta el esfuerzo de pre-consolidación de este dato, y de ahí retorna con el índice de recompresión hasta el dato, ¿ya? Aquí el cálculo de las variaciones de índice vacíos son las mismas ecuaciones, solamente que para el caso 4, el resultado final de índice vacíos es la suma de la variación de índice vacíos del primer trayecto más la suma de la variación de índice vacíos del segundo trayecto, el primero con el índice de compresión y el segundo con el índice de recompresión. En cambio, en el caso 5, el resultado final es la resta de la variación de índice vacíos del primer trayecto más la variación de índice vacíos del segundo trayecto y esto relacionado con el índice de recompresión. ¿Ya? Entonces vean que aquí el dato inicial y el dato final y los datos iniciales y los datos finales establecen cuál es el trayecto que va a el trayecto que se va a elegir para poder calcular el índice vacíos de forma adecuada. ¿Ya? Veamos los siguientes casos y al final vamos a a poder obtener todos los posibles casos. ¿Ya? El caso 6 ahora cambia a que el dato inicial es un suelo sobre consolidado y al final se llega a un suelo normalmente consolidado donde el dato final es que el esfuerzo final sea mayor al esfuerzo que del dato. ¿No? Es decir, que está a a estratos más profundos. como es este caso. ¿No? El dato inicial es un suelo sobre consolidado entonces cuando es un suelo sobre consolidado lo primero que ocurre es una pendiente con el índice de recompresión hasta su esfuerzo de pre consolidación y a partir de ahí ocurre una deformación con el índice de compresión que es la línea roja. Si este es el caso ya vean que existe dos tramos dos tramos donde se debe calcular la variación de índice vacíos para cada caso. ¿Ya? Y aquí ocurren los siguientes casos. El dato inicial es un suelo sobre consolidado y el dato final es un suelo sobre consolidado pero aquí ocurren otros dos casos cuando el esfuerzo de pre consolidación es menor al esfuerzo de pre consolidación del dato inicial y el esfuerzo de pre consolidación del dato final es mayor al esfuerzo de pre consolidación del dato inicial. ¿Ya? Aquí vamos a ir con calma el suelo es un suelo sobre consolidado por lo tanto lo primero que ocurre es un esfuerzo de pre es una deformación a partir de índice de recompresión o la línea verde hasta el esfuerzo de pre consolidación del dato y a partir de aquí hay dos hay una hay una diferenciación que el esfuerzo de pre consolidación del dato al cual queremos llegar es menor o es mayor a este punto ¿Ya? Si es menor entonces va a ocurrir un trayecto hacia arriba porque el esfuerzo es menor con el índice de compresión hasta el esfuerzo de pre consolidación del punto que queremos hallar y a partir de ahí va a ocurrir una pendiente con índice de recompresión hasta el esfuerzo efectivo inicial del segundo punto del segundo punto en la otra situación lo primero que ocurre es el índice de compresión hasta el esfuerzo de pre consolidación del dato y a partir de ahí al esfuerzo de pre consolidación del segundo dato que es un dato mayor por lo tanto la pendiente es hacia este lado hasta el esfuerzo de pre consolidación del dato final y a partir de ahí retorna con el índice de recompresión hasta el esfuerzo del dato ¿No? Entonces estos trayectos muestran que para poder valorar cuánto es el índice de vacíos en el segundo punto o en otras profundidades en el caso ocho sería restar el primer índice vacíos con el índice de recompresión que representa el esfuerzo efectivo inicial hasta el esfuerzo de pre consolidación sumar el índice vacíos que representa el trayecto de la línea roja y sumar el tercer trayecto de la línea verde en cambio en el caso siete sería restar el primer trayecto con el índice de recompresión restar el segundo trayecto con el índice de compresión el índice vacíos calculado con el índice de compresión y sumar el tercer trayecto ya de tal forma de que uno se dé modos para calcular el índice vacíos representativo a esa profundidad acorde a los casos y los últimos tres casos es cuando el suelo es un suelo sobre consolidado llega a un suelo normalmente consolidado pero el esfuerzo al cual estamos calculando son esfuerzos menores es decir en la parte superior del dato por lo tanto como es un suelo sobre consolidado lo primero que ocurre es un trayecto con el índice de recompresión hasta su esfuerzo de pre consolidación y a partir de ahí retorna hasta el esfuerzo que se tiene y como es un suelo normalmente consolidado se queda ahí y aquí hay solamente dos trayectos en el cual se puede calcular las variaciones de índice vacíos y poder valorar el índice vacíos en el dato los últimos dos casos es cuando el suelo es sobre consolidado y llega a un suelo sobre consolidado solamente que el esfuerzo de pre consolidación del dato final es menor o mayor ya entonces estos cuatro con estos con estos un saludo un saludo un saludo y un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video Buenos días Sí No logro entender esa parte ¿Cómo me doy cuenta si resto o sumo? ¿Podría quedar en esa parte? Ya Espera un ratito Entonces se ha subido este material ¿Ya? Este material Acá La cosa es Conocer Cuánto es el esfuerzo Efectivo Del dato inicial Y cuánto es el esfuerzo efectivo Del dato final Al ser un suelo Que está Mucho más profundo Ya el esfuerzo De esta profundidad es mayor A este esfuerzo ¿Ya? Entonces sabemos que El dato inicial está acá Y el dato final Está acá Mayor esfuerzo ¿Ya? Ahora En este caso uno Si el dato inicial Es un suelo Normalmente consolidado Y el dato final Es un suelo Normalmente consolidado Entonces Del dato inicial Cuando es un suelo Normalmente consolidado La pendiente La pendiente que ocurre Es Con el índice De compresión ¿Ya? Con la línea roja Entonces Para trasladar De ese punto A ese punto Tiene que ocurrir Esta parte ¿Ya? Tiene que ocurrir De esta manera Y se calcula La variación De índice vacíos Con esta ecuación Ahora Gráficamente ¿Ya? Gráficamente Uno tiene que Ver Que es una disminución De índice vacíos Por lo tanto Del dato inicial Tiene que restar La variación De índice vacíos Para obtener Este valor ¿Ya? Entonces Aquí Hay que restar ¿Qué pasa En este otro caso? El suelo Es un suelo Sobre consolidado ¿Ya? La profundidad A la cual Se está llegando Es un suelo Sobre consolidado Entonces Se parte De un dato De normalmente consolidado Y lo primero Que ocurre Es El índice De compresión Que es la línea roja Hasta el esfuerzo De pre-consolidación Del dato Que queremos hallar Y a partir de ahí Se utiliza El índice De Recompresión ¿Ya? Entonces Como es una Expansión ¿Ya? Esta pendiente Es una ligera Expansión ¿Ya? Entonces Aquí Resta Y aquí Suma Porque es Una pendiente Positiva Ya Se trabaja En la gráfica El índice De índice Vacíos Versus El logaritmo Entonces Este es El dato Inicial ¿Ya? Y Si es un suelo Normalmente Consolidado ¿Ya? Lo primero Que ocurre Es con La pendiente Del índice De compresión Y El resultado ¿Ya? Si la segunda Profundidad Es Esta Y sabemos Que el suelo Es un suelo Sobre Consolidado ¿Ya? Lo que ocurre Es con El índice De recompresión ¿Ya? Entonces La conexión Entre Esta Profundidad Que es El dato Que queremos Conocer Es que Si el suelo Es sobre Consolidado Lo primero Que ocurre Ante un incremento De esfuerzo Es el índice De compresión Hasta Su esfuerzo De Preconsolidación ¿Ya? Entonces Aquí Cuando se Conecta Estos dos Puntos Uno puede Observar La variación De índice Vacíos Que lo vamos a Llevar Índice Vacíos Uno Y Aquí La variación De índice Vacíos Dos Ya Entonces Para poder Hallar Porque el dato Inicial Es este ¿Ya? Y el valor Que se Requiere Es este Entonces Aquí Del dato Inicial De índice Vacíos Se resta El primer Trayecto Que está Acorde Al índice De compresión Y luego Se suma Este Trayecto Del índice De compresión Para poder Hallar El índice Vacíos De la profundidad De la profundidad Que requerimos Pero esto es Conociendo Que En la profundidad Que requerimos El suelo Es un suelo Sobre consolidado ¿No? Que conocemos El dato De la razón De sobre consolidación O el dato Del esfuerzo De Pre consolidación De tal forma Que uno hace Estos Trayectos Y de acuerdo A cada Situación Los casos Son estos ¿No? Ya En el texto Ya En el texto De teoría Existe Un ejemplo Ya Un ejemplo Que es Este ejemplo El ejemplo 2.7 Ya El ejemplo 2.7 Donde Acá Ya En esta parte Traslada Ya Traslada Los resultados Del Dato Que tiene Ya Que es A la profundidad De 4 metros Los traslada A la profundidad De 5.5 metros ¿Por qué? Porque en el ejercicio Plantea El cálculo De Del asentamiento Por consolidación Del estrato De 3 metros A 8 metros Ya Entonces El punto medio Es a los 5.5 metros Y aquí Y aquí Todo Todo este Estrato Es un estrato Con unos R De 2.5 Ya Entonces Es un suelo Sobre consolidado Y Traslada El resultado El resultado Índice Evasivo De 4 Al Índice Evasivo De 5.5 Mediante Esta gráfica Ya Revisen Ya Y comparen A qué caso Representa Este ejercicio Ya El día lunes Vamos a hacer Una pequeña Práctica Una pequeña práctica Con este mismo ejercicio Para trasladar Estos resultados Pero lo que requiero ahora Es que ustedes Comprendan Esta Este procedimiento Y el día Lunes No va a haber No va a haber Un examen Una práctica Si no Vamos a hacer Varios ejercicios Para que se pueda Comprender Este traslado De resultados Pero con base A estos datos Ya Se entiende Alguna pregunta Aprovechen este momento Ya Para estudiar Este ejercicio Y estudiar Lo que se ha subido Ya El día lunes Vamos a Hacer un pequeño ejercicio Para poder Variar Las situaciones Y poder Digamos Ver Los 11 casos De ser posible Para que se entienda Esta parte Y con eso Y aclarar Más dudas Ya ¿Qué haríamos aquí? Aprovechen De aquí A A finalización De la clase De poder Estudiar El ejemplo 2.7 Sobre todo En la parte Ya En esta parte Del traslado De resultados De índices Vacíos A otras Profundidades Ya Voy a estar Pendiente A cualquier duda Que Que se plantea A esta hora Gracias De Gomorra De Здесь Jefe De構az De borra De 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 Gracias.